Sé que él te ha fallado, amor Y busca la manera De poder tratar el dolor Bajándote a trabote Ya me enteré Que te vieron llorando por él Por ese que no supo amar Ese que no supo querer Y yo que estoy pensando en vos Mi amor, deja de llorar Por ese que te lastimo Que no te supo valorar Este es el remix Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Quiero ser el que te despeine en la cama El vaguito que te ama Te falto el respeto, después no digo nada Un riachi como Ñengo en la cama Te entretengo y aunque vuelva a nacer Va a tener lo que yo tengo No llores más por ese Gil Ese solo quiere lastimarte Mi amor, vos sabes que yo estoy hecho para amarte No llores más por ese Gil Ese solo sabe lastimarte Mi amor, vos ya sabes que yo estoy hecho para amarte Maduro, te venís conmigo, es tu lugar seguro Despegate de este gato, yo soy la luz de tu oscuro Solo tengo para darte sentimientos puros Si vos decís que encima ni lo dudo A tu bacho le falta banda pa' hacer show No se da cuenta que vos más tenés que ser tratada como la reina que sos Con tu carita y tu piel, tus ojos y tu calor El bobo ese no sabe que vos sos la perfección Y si ese te lastima, decíle un par de mentiras Una excusa para vernos y otra para comernos Ya me enteré que te vieron llorando por él Por ese que no te supo amar Ese que no supo querer Y yo que estoy pensando en vos Mi amor, deja de llorar Por ese que te lastimo Que no te supo valorar Y si ese te lastima, decíle un par de mentiras Una excusa para vernos y otra para comernos Y si ese te lastima, decíle un par de mentiras Una excusa para vernos y otra para comernos Quiero ser el que te peine en la cama En la cama, en la cama Baby, no seas mala o ríe así como Ñengo Como Ñengo Que vuelvan a ser, va a tener lo que yo tengo Tu vecino no conoce Rojo, crece, doce Leo, cuatro, veinte Leo, cuatro, veinte Con ese que ya no sé Escucha Gonza Y fauna music, la music Este es para vos, padrino Madrina Lo quiero Da mal ritmo Ok Ay, te事 No seas Gracias por ver el video.